Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia, o Fuqua Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos al Coven, un sitio donde nos encontramos magos, brujas, brujitas, aprendices de magia y a la gente que le llama la atención el mundo increíble del poder de la mente y el poder de la naturaleza. Bueno, bienvenidos. Estamos entrando en una serie de temas que tienen que ver con filosofía. La magia sin filosofía no sirve para nada. Una cosa es conocer de magia y otra cosa creerse que se es bruja, que se es mago. No voy a cuestionar a nadie, pero la magia es filosofía de la vida. La magia es algo más profundo. La magia está más allá de toda esta cantidad de cosas que vemos todos los días. Bueno, esto entre comillas es un curso porque tiene cierta dirección, pero no existe un curso de magia realmente exclusivo. Ya en este amanecer a la hora de las brujas, hoy estamos en el equinoccio del otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de la primavera en el hemisferio sur. Todos lo conocemos como Mabón. Todo el mundo conoce y hemos hablado y lo hemos dicho también en las redes sociales que estamos entrando en la temporada de este ritual. La palabra Mabón proviene de la cultura celta, pero no hace relación a esta festividad que estamos celebrando el día de hoy. Mabón fue un nombre, una contracción de los nombres colocada en los años 1970 cuando la magia empieza a resucitar. La magia comienza a resucitar hacia los años 60, 55, 60. Cuando la religión empieza a decaer, la magia empieza a resucitar. Entonces muchos de los rituales que carecían del nombre original de los celtas, pues se fueron colocando nombres que la gente se adaptó a ellos y lo seguimos utilizando. Realmente el nombre del equinoccio del otoño mes sagrado, el mes de la última cosecha es Alej Monad. Así se llama este ritual, Alej Monad. Pero para occidente no era tan fácil tener recordación por lo complejo Alej Monad. Entonces básicamente en el año 1970 se cambió por Mabón. Es el ritual de hoy, es el momento, es el cierre. Por eso hablábamos muchísimo antes de esto. Hoy la naturaleza queda preñada y comienza el cierre de la vida, de la gestación de la vida. Desde aquí hasta el 31 de octubre, cuando se termina el otoño, en la noche de Samhain y comenzamos ya el viaje hacia el invierno. No hay mucho tiempo para sembrar, para mirar, para crear proyectos, para admirar las cosas y proyectarse hacia el futuro. Pero sí es el momento de la última cosecha. Pues bien, quiero hacer algo con todos los oyentes. Esto es The Wicca y The Ofiuco Store. Voy a invitar a todos los oyentes en todo el mundo. Esta es una promoción muy especial para ustedes. Primero hemos preparado un aceite mágico que durante el día de hoy y esta madrugada estamos laborando en ese mundo mágico. Es el aceite del oro, el aceite de la fortuna, el aceite de los poderes tal como lo fabricaban antiguamente las brujas, los magos y toda la gente que se dedicó a ese mundo misterioso. Este es el aceite de Aurum. Aurum es el oro y la fortuna, la semilla del oro y de la fortuna. Es la atracción. Recordemos algo que hemos hablado. Cuando las vibraciones, uno atrae esas vibraciones, se vuelve parte de aquello que quiere obtener. No hay para muchos oyentes. Vamos a estar entregando en una promoción especial para toda la gente y dándoles un tiempo prudencial para que no digan que es espontáneo o limitado. Vamos a hacer esto con las personas que quieran. Por la compra de dos libros, el tercero va a ser gratis. Y sumado con lo anterior, este es un aceite muy especial. ¿Cuánto podríamos cobrar por un producto que le va a permitir obtener a usted muchísimo beneficio económico, de la fortuna y atracción? Usemos un poquito la lógica. Si uno le dijera a una persona que usted va a conseguir un empleo donde se va a ganar dos millones de pesos mensuales, 24 millones al año, a través de estos elementos mágicos, como ha pasado con muchísimas personas, ¿cómo le podría uno tasar eso? Vamos a decir el 10%, dos millones cuatrocientos mil pesos. El 5%, un millón doscientos mil pesos. Podría cobrarse, ¿cierto? Podría ser el costo. Pero si su empleo le va a durar 10 años, que serían doscientos cuarenta millones, ¿cuánto se podría tasar por un elemento mágico que le pueda dar a usted la fortuna? ¿Cuánto? No hay forma de tasar eso. No hay una manera de decir eso puede costar tanto dinero. Por eso se lo vamos a obsequiar. Si le va bien, esa es nuestra intención. Hecha con el amor de las brujas en una fecha muy especial, en un momento trascendental del mundo de la magia. Pues es un obsequio de amor con la intención total de que a usted le vaya bien. Ese es el poder que tiene. Fuera de los elementos y la fórmula con que ha sido realizado. Por la compra de dos libros, se le va a obsequiar un tercer libro. Esta es la invitación para todos los oyentes. A partir de ya, se encuentran nuestras páginas. Igual en Ofiuco Store, ya les estaré comentando unos elementos sagrados y mágicos de las promociones de Ofiuco Store también. Para la gente que quiera, en cualquier rincón del planeta Tierra. La fuerza de la atracción, amigo mío, nace cuando la intención hace que cambie la actitud de una persona. Es lo que hemos hablado del trabajo de las brujas, el trabajo de los magos cuando hacen una mancia, cuando leen las cartas, cuando atienden a alguien. Es ayudar con su intención a transformar. No es el acto de cuánto me voy a ganar, cuánto me va a pagar o cuánto le puedo sacar a esta persona. Ah, venga, quiero hacer una aclaración frente con este tema. No puedo responder por lo que hacen otras personas. Mire, es que mucha gente me escribe dándome quejas. No, no puedo responder. Es una cuestión libre de cada persona, a dónde va a ir, quién la va a atender, a dónde piensa ir. Es usted está en toda su libertad, que lo estafaron, que la estafaron, que eso es mentira, que no sé qué. Bueno, miren, no me cuente. Trato de ayudar con su problema, con lo que pasa en su vida, pero es una ayuda de guía, de orientación, de cambio que debe usted tener. De lo contrario, usted en su libertad sabe qué hace o qué deja de hacer. Ah, es que pague una cantidad. Eso ya es una cuestión netamente suya. Entonces, la magia está enfocada en ese proyecto filosófico de estar en armonía con la naturaleza, de ayudar a que otra persona encuentre un sendero. Es ayudar a armonizar energías, no a desestabilizarlas. Es crear una energía benéfica que perdura en el tiempo. Tengo personas que, con las que hago consultas todavía, de hace cuarenta y pico de años, y están ahí de hace veinte años. Hay personas que, sus mamás escuchaban el programa antes de que eran embarazadas y los hijos o las hijas crecieron escuchando el programa y crecieron conociendo del tema. Y hoy tienen veintisiete, veintiocho, treinta años. Mi abuela lo escuchaba, mi abuela lo escuchaba, mi mamá lo escuchaba. Yo empecé a escucharlo desde que estaba en el colegio y se hablaba de usted y se hacían los rituales. Personas que han crecido en el tema. Porque es el trabajo del mago, el trabajo de la burbuja es tener una continuidad en el tiempo como las personas que escuchan este programa. Usted acaba de llegar de pronto porque lo encontró en YouTube, lo encontró en las redes sociales y dice, bueno, vamos a escuchar ese señor a ver qué es lo que dice. Mientras que otras personas que están escuchando aquí nos han acompañado y nos hemos acompañado a través de muchísimos años cuando en Colombia se hacían los programas a través de la radio AM o FM como era la Z por la mañana en Todelar o La Voz de Bogotá o Radio Única o Todelar Cadena Básica Radio Continental o en Caracol Radio Emisora Nuevo Mundo Radio Reloj para quienes lo recuerdan o cuando estábamos en Nocturna RCN allá en la Torre de la 39 o con Olímpica de Estéreo en Barranquilla. Bueno, es una trayectoria de radio de este programa que ha sido continuo a lo largo de casi 46, 47 años. Esta no es una emisora que nació hace tres días, no, esto tiene muchísimo recorrido en el tiempo. Lo mismo es un mago y una bruja. Cuando establece una relación con una persona es acompañarla a través de su vida, estar ahí cuando la persona quiera, cuando la persona necesite, cuando la persona sienta que necesita un faro, una guía y cuando un trabajo de magia de un mago de una bruja se hace bien hecho, la gente está ahí orbitando, pero le está yendo bien, entonces no necesita a toda hora estar consultando cosas porque está bien y esa es la idea, que la gente viva, disfrute y sea feliz y que si aún no lo necesitan lo puedan encontrar. Bueno, eso por un lado, por el otro lado entremos a tema. Curso de magia Wicca, les recuerdo que es un decir, pero no hay un curso, no hay una verdad absoluta, no hay una forma, nadie tiene la verdad de este tema y nadie puede imponer un concepto que eso es lo peor que hay en el mundo, que alguien diga esta es la verdad exclusiva. No, no tengo ninguna verdad, soy loco. Entremos con el tema número uno, hablábamos del arquetipo maestro del poder que tiene cada persona. Hablábamos la semana anterior, todo el poder que es, fue o será, estoy, está aquí y ahora. Esa es una convicción que se tiene en el mundo de la magia, todo el poder del universo. De la creación, de la fuerza, del desarrollo, de la proyección, la energía absoluta, todo eso que fue o será, está aquí y ahora es el presente que usted tiene. Por favor, grávese una palabra, brujas, magos, aprendices. Hay una palabra que debemos grabarnos en el mundo de la magia, cuando vamos a actuar con la magia y quienes no sean aprendices, sino en la vida normal de un ser humano, también deben grabarse esta palabra. Presentismo. El presentismo es la convicción de un eterno presente. Y si nosotros nos podemos saberlo de una forma filosófica y de una forma también física y real, encontramos que esto es cierto. El presentismo. El presentismo es la filosofía temporal y la filosofía atemporal, que eso pasa mucho en la vida. ¿Qué quiere decir el presentismo? Que el pasado pues existió, pero no existe. Existe como una recordación en su vida, como un periódico de una fecha antigua, como una fotografía o algo que tiene una indicación que fue tomado tiempo atrás. Pero usted no puede modificar eso y nadie puede modificar eso. Entonces, dentro de la física cuántica y dentro del concepto filosófico, el pasado, aunque fue real, ya no lo es. ¿Por qué? Porque hay una sola razón. Cualquier cosa que usted esté haciendo del pasado. Llámese a ver una foto, llámese a leer un libro, leer el periódico, mirar un video, mirar cualquier cosa del pasado. ¿Cuándo lo ve? ¿Cuándo lo está observando? En el ahora, en este instante presente. O sea que sigue siendo un presente, pero usted considera que fue un pasado. Usted está viviendo una fotografía de hace 20 años, la está viendo hoy. No la está viendo hace 20 años. Que fue tomada y que le dice que eso fue hace 20 años. Sí, pero la está viendo es hoy. Por eso se llama presentismo. Apréndase eso. El futuro es lo mismo que el pasado. El futuro lo descubrimos un instante detrás de otro instante, que vuelve a ser el mismo presente. Por eso es muy importante que cualquier persona tenga conciencia del presente. El presente que viaja hacia atrás ya no se puede cambiar ni se puede modificar, pero puedo transformar mi vida de este presente hacia adelante de acuerdo con las decisiones que tome. Porque todo se basa únicamente en un sí y un no. No más. Todo. Manejamos una cantidad de situaciones que hay que mantener en equilibrio entre el sí y el no. De pronto usted encontró un mensaje ofensivo, algo que le incomoda. Lo están robando, la están robando, lo están utilizando, están abusando de su vida, están haciendo una cantidad de cosas en contra suya. Ahora, usted tiene dos opciones. O lo enfrenta o lo ignora. Si lo enfrenta, abre una cantidad de conflictos, una cantidad de problemas y probablemente no gane nada, pero sí pierda mucho. Si no lo enfrenta, simplemente lo ignora y no ha pasado nada. No se deja tocar por eso. Ahora, si usted lo enfrenta o enfrenta esa situación, tiene dos opciones. Entrar a una guerra o llegar a una conciliación. Y a cada cosa de esas tiene dos opciones. El caso es que después de la catorceava opción del sí, hay más de 144.600 millones de opciones. Eso es un problema gravísimo. En el presentismo, uno debe evaluar lo que debe hacer antes de iniciar un viaje a los problemas. O a las situaciones, por eso hay que tener sabiduría. Cuando decimos todo el poder que fue, eso será, está aquí y ahora. Es ese presentismo. Ese poder total está en este momento en nuestra vida. En absolutamente todo, como lo veíamos en el curso pasado. O en la lección pasada, como usted quiera. Ahora vamos a ver la segunda parte, que hay que saberla comprender. Esto es muy antiguo. Esto tiene más de 7.500 años. Desde que se pronunció en la antigüedad. Soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Aunque la traducción original del griego no lo decía exactamente así, pero se interpretó de esa forma. Soy un centro de la expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Tomé la palabra bien de otra forma. Que es proyección, vida, continuidad, que se identificó o se tradujo como la palabra bien. Pero realmente lo que ese bien significa es la proyección hacia el futuro. Vamos a explicarlo parte por parte. Esto tiene que ver con filosofía. Soy un centro de expresión. Quiere decir que toda la energía que fue, eso será y está aquí ahora, converge a mí y desde dentro de mí se proyecta. Usted es el faro y la primera energía es la fuerza de la luz que entra desde su espíritu a su mente y usted proyecta esa energía. Soy un centro de expresión. Entonces imagine que es como una gran bombilla, un gran faro, un gran sol, el cual usted proyecta. Esa energía es la misma que generó todo el universo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la filosofía? Que usted tiene la misma capacidad de transformar, cambiar, proyectar, porque usted es un centro. Es como un nodo donde esa energía fluye, llega y a través de usted se proyecta con su mente donde quiera. Ahí es donde las brujas manejan decretos, conjuros, hechizos, rituales, el poder del verbo, el poder de la presencia, el poder de los gestos, el poder de los ademanes, el poder de la vara del mago, el poder de la varita de las brujas, el poder de la escoba. Porque es la mente, es la intención. Mire, si usted analiza lo que rodea a su vida, ¿qué orbita alrededor de su vida? ¿Su novio, su novia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, su esposo, su esposa, sus compañeros de trabajo? ¿Si se da cuenta que hay mucha gente que orbita alrededor suyo? Muchísima gente. Usted es un centro que irradia esa energía. ¿Cómo vemos qué irradia usted? Lo podemos ver en los Facebook, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en lo que usted haga. ¿Cómo es la respuesta que da la gente? Entonces va a encontrar gente supremamente agresiva. En la vida va a encontrar gente enferma, gente mentalmente desadaptada. Volvemos al tema, el palo en la rueda, personas que encuentran, para hacer comentarios viscerales, viscerales, destructivos. Usted coloca una frase alusiva por decir algo al amor. El amor es la frecuencia de la vibración más intensa. Y en su muro alguien le escribe, ¿cuál amor ni cuál hijo? Bueno, sé que eso es pura y sí sé cuándo. Se da cuenta que esa persona que está orbitando alrededor suyo, está orbitando, pero es una persona negativa, es una persona enferma, es una persona sola, es una persona que ha fallado en su vida, es una persona a la cual hay que tenerle consideración y si se le puede educar, se educa, se le enseña para que aplaque su alma, no rechazando. Cuando la persona ya es muy intensa, pues le queda la última opción, bloqueela, punto. No se complique. ¿Por qué se va a complicar? Usted tiene 50 personas con las que está creciendo, ¿para qué se va a desgastar con una que le fastidia? Eso se llama estrategia. Acostúmbrese. Personas que le incomoden, quítelas de su vida. Obstáculos que le incomoden, quítelos de su vida. Así, simple, porque eso se va a encontrar usted todos los días. Y si está en consulta y llegó una persona a incomodar, devuelvele el dinero, no lo atienda, no lo atienda y no lo vuelve a atender, punto. Usted es quien manda en su mundo, usted es quien gobierna, usted es el centro. Pero no quiere decir que sea bobito, no quiere decir que sea bobita y no quiere decir que se convierta en el idiota útil. Si se da cuenta, o sea, también hay que tener carácter. Entonces hay que saber manejar eso. Soy un centro de expresión. Es a través de mí que esa energía, la energía que forma el todo se proyecta a través de mi pensamiento. Soy ese centro de expresión para la primaria voluntad. La primaria voluntad es la primera energía hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Esa energía es la energía creadora a través de cada ser humano. Si no existieran seres humanos, no existiría creación de nada. Tendríamos los mismos animales, los mismos insectos, la misma naturaleza que realmente jugarían un papel totalmente nulo en el desarrollo. Pero todo lo que vemos, todo lo que sentimos, nos ayuda a crecer a nosotros como humanos. Entonces ese segundo aparte es lo que la magia, la filosofía se le aplica a la bruja. Si esa persona que está empezando el camino encuentra otro centro que le está irradiando esa energía, pues se deja alumbrar de esa energía para despertar su sabiduría. ¿Y cómo lo hacen? No entrando en conflicto. Es lo que hace muchísima gente que le gusta ir contra la corriente. ¿Para qué se va a desgastar usted con algo luchando contra la corriente cuando sabe que va a perder? Entonces hay que saber usar la estrategia. Venga, yo me uno a la corriente. Me dejo llevar por la corriente. Me libero de mis anclas, de mi tabú. Abro la puerta. Trato de no colocarle cerrojos. Si no voy a tomar la mano y voy a navegar. El río sabe para dónde va y cuál es su cauce. Pero si el río va por un lado, yo quiero también ir con el río, pero por terquedad, por miedo, por tabú, por aburrimiento, por lo que sea, digo, no, yo me voy a ir es en contra la corriente y mejor yo me quedo a un ladito, me quedo en la orilla y miro al río pasar. Eso no funciona así. Por eso una bruja, un mago, un aprendiz o una persona normal debe aprender a fluir con la vida. El 99,9% de sus miedos, limitaciones, temores, tabúes de absolutamente todo están en su mente porque alguien se los impuso. Es que si yo hago eso me parece malo, es que eso no va conmigo, no, es que eso me pone incómodo, me pone incómoda, no, yo prefiero como hacer en un lado, no, y es que yo a eso le tengo miedo, no, yo compré el libro pero no, no, me ha dado miedo conjurarlo porque ese es el temor primario. Ese es el miedo normal, pero uno tiene que romper ese miedo. Si quiere proyectarse, si quiere liberar toda esta energía de la vida que fluye a través de usted. Ahora, depende como esté su corazón, depende como tenga usted su alma, esa energía va a fluir limpia, va a fluir de una forma fuerte o va a fluir de una forma totalmente mediocre. depende lo que haya en su corazón, usted es un ganador o un perdedor, es así de simple. Usted es mujer, usted es una mujer luchadora, guerrera o simplemente es una mujer mantenida y es una mujer esclavizada mentalmente que aceptó por norma, por ley, por imposición que su vida, según la iglesia, es una vida única y exclusivamente para que esté en la casa, haciendo servicio de casa, teniendo hijos, levantándose bien temprano, convirtiéndose en un robot, limpie, arregle, tienda camas, vaya a la cocina, prepare comida, cuide a los hijos, vuelve y haga la misma vaina, siga haciendo lo mismo mientras su vida como ser humano se desperdicia y espera todas las noches que llegue el marido a traerle de comer. Sí, esa es toda la historia de una mujer, esa es la vida de una mujer, ese es el mundo, de una mujer, para eso están las mujeres en esta tierra. Entonces hay que romper esos mitos, una mujer tiene capacidades grandísimas, pero grandísimas, miren, esta chica de 19 años que le está dando la vuelta al mundo en un ultraliviano, eso es un reto, un desafío, la cosa más tenaz. Mujeres que fueron al espacio, mujeres que se han convertido en unos genios que tienen una inteligencia prodigiosa y todas las mujeres tienen la misma oportunidad si la mujer la busca. El hombre que se somete, el hombre que acepta, el hombre humillado, eso no funciona, pero todo eso depende de lo que tengo adentro de mi corazón, eso va a depender de lo exigente que sea, eso va a depender de cómo esa energía que cubre todo a través de mí se proyecta, la canalizo, la focalizo y voy a segmentar mi vida, me voy a proponer hacer pequeñas cosas y lo primero que una bruja, que un mago, que un aprendiz y cualquier persona debe empezar a hacer es exigirse en el deporte, ejercitar su cuerpo, llámese danza, llámese baile, llámese taekwondo, llámese kung fu, llámese gimnasio, trotadora, bicicleta estática, parque, pero empiece a exigirse, es que el gimnasio va y el deporte va a hacerle 20 mil beneficios, puede que a esta hora esté medio acostado o medio acostada, no importa la hora en que escuche el programa, quítese la ropa y míres en el espejo, tómese una, dígale a alguien que le tome fotos en peloto o en pelota, sinvergüenza, que le tomen fotos por delante, por detrás, de lado y después mírese y mírese cómo está y mire, ese es el cuerpo donde usted habita, ese cuerpo es su primera responsabilidad, que si se va a sentir mal, me encanta que se sienta mal, a ver señores y señoras, miren la foto de frente, coloquen una regla de los pezones, cómo están los pezones, en la misma línea, uno está allá en el cielo y otro hacia abajo, empiece a mirar, eso dice que tiene mala postura, que se sienta mal, que duerme mal, eso el cuerpo físico habla, miremos su voluminosa barriga, miremos su cadera, miremos el trasero, miremos las piernas, está feliz con ese cuerpo, usted considera que el vehículo que le entregó la vida para que usted viva ahí, así lo debe tener, mírese las uñas de los pies, pero si usted no puede arreglar su cuerpo, que es su vehículo, no va a poder hacer absolutamente un carajo de la vida, por eso usted ve que grandes empresarios, grandes empresarias, gente no sé cómo, es congruente, entre su imagen corporal, su imagen física, y cómo es su vida, entonces la gente puede decir, sí, pero es que son estereotipos, no, no son estereotipos, porque es que nadie, que tenga un cuerpo dejado, puede ser un estereotipo de bienestar, ah, es que los gorditos y las gorditas, también tenemos derecho de vivir, y de ser felices, claro que sí, pero es que los gorditos y las gorditas, no son gorditos y gorditas, por estética y belleza, o por naturaleza, es porque tienen un padecimiento, tienen una enfermedad, y si no la controlan, van a tener más enfermedades graves, como diabetes, van a tener problemas de articulaciones, problemas cardíacos, problemas renales, si se da cuenta, porque es que la peor enfermedad, se llama obesidad, y una vida sedentaria, envejece muy rápido, ojalá todo el mundo, se mande hacer una medición de grasa corporal, sin una impedancia, donde le van a decir, ¿cuántos años tiene? 20, ok, 20 años cronológicos, pero su cuerpo tiene, 45 años o 50 años, por estar descuidado, eso duele, ¿no? cuando le hacen esa medición, y usted mira, ¿qué? tengo 25 años, ¿cómo decir qué? aquí aparece, que tengo 45 años, ¿por qué he envejecido más? ¿se puede cambiar? claro, haga deporte, entonces el brujo y el vago, ¿qué hacen? empiezan a preocuparse, por su presentación personal, por su cuerpo, por su vida, para poder proyectar otra cosa, hay que tener una congruencia, soy un centro de expresión, ¿qué es lo que usted va a expresar? ¿derrotismo, mediocridad, miedo, tabú, muerte, ser una persona atenida, ser una persona que tiene que decirle al marido en el mercado, papi, ¿puedo comprar las toallas? es que se me acabaron, ¿tengo que pedir permiso para comprarme las toallas higiénicas? ¿tengo que pedir permiso para comprarme un champú? ¿o tengo que depender de la tarjeta de crédito de mi marido para poder comprar lo que yo quiero? a ver, por favor, ustedes mujeres tienen la capacidad de conseguir sus propios recursos, por orgullo, eso no se debería hacer así, ¿no? debo estudiar, capacitarme, debo exigirme, debo comenzar a reconstruirme, hoy todas las mujeres con todo lo que hay en internet pueden tener paralelamente en su vida hogareña, una tienda en internet, pueden tener un trabajo en internet, pueden dedicarse a muchas cosas, montar un salón de estética, de cosmetología, de belleza, de uñas, que ya me puse a practicar con gel de uñas, ¿en serio? a ver, les cuento, a mí me gusta molestar con todo en la vida para aprender, y haciendo unas lecturas de las líneas de las manos, encontramos esos punticos que aparecen en las uñas que se llaman suertes, al hacer la quiromancia, y que hablan, entonces haciendo un ritual de magia, se hace con aceite y se hace con esmaltes de gel, es un ritual de magia que da un poder absoluto, como las uñas doradas que se utilizaban en Egipto, pero hay un truquito, hay que hacer un truco con algo en la fase de luna llena, como estamos en este momento, para que cuando se coloca el gel en las uñas, con el color del gel, con lo que se aplica allí, que da destellos, eso produce una atracción, súper tenaz, pero después les cuento cómo es que funciona eso, entonces una persona puede montar una espada de uñas, puede montar, bueno, muchísimas cosas, puede utilizar los productos naturales, como la miel, como el vinagre, como la de la aloe vera, como la cáscara de banano, la partecita blanca del banano, para utilizarla en cosmetología, cosmetología natural, como lo hacían las brujas, y muchas mujeres, bueno, en fin, hay mucho, entonces ser un centro de expresión, es tener la habilidad de proyectarle cosas, al mundo, no es quedarse uno ahí impávido, ah sí, mi marido se murió y tengo plata, mi marido se murió y ahí me dijo, sí, su marido fue el que tenía plata, pero usted no ha hecho un carajo de su vida, desperdiciar su vida, qué tristeza eso, pues si su marido le dejó plata, convierta todo eso en mucho más, no lo gaste, sino proyecte, se cree cosas nuevas, que es que yo vivo en la casa de mi papá y de mi mamá, sí señor, y qué bien que siga siendo mantenido, entonces a partir de mañana, siga viviendo en la casa de su papá y de su mamá, pero en lugar de ser mantenido, sea el que mantenga la casa, me voy a exigir por cambiar el baño, me voy a exigir por cambiar la sala, por cambiar el comedor, voy a regalarle a los viejos todo un arreglo de la casa, la vamos a poner bien bonita, la vamos a restaurar, me voy a encargar de la comida, siga viviendo en la casa, pero aporte, cuando en el mundo de la magia se habla de que uno es un centro de expresión, es el mismo en comparación, las comparaciones son odiosas, pero esto puede servirnos, es como si fuera ese centro de acopio, donde llega toda la comida de un país, llega el maíz de un lado, el banano del otro, la fruta de otro, la cebolla de otro lado, y es un centro de acopio, que se va acumulando allí, llega toda la producción, toda, 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 toda esa producción del país, llega a ese centro de acopio, entonces la gente madruga, y la gente va a buscar su alimento a ese centro de acopio, no podrá ver el campesino, que sembró, cultivó, cosechó, no podrá ver el transportador, que la llevó, no podrá ver al que la empaca, al que la lava, al que la limpia, todo eso está implícito, pero usted fue y compró su comida, para alimentar su cuerpo, cuando usted es un centro de expresión, de esa primaria voluntad, usted es el centro de acopio, de sabiduría, de guía, de bienestar, de esa energía absoluta, que le lleva absolutamente todo a usted, pero entre esa energía, y el mundo, está su mente, su actitud, y su intención, pues bueno repito, todo lo que una persona haga, está enfocado, y está canalizado, y tiene la vibración, de su energía interior, una persona, que en su conciencia, sabe que es mentirosa, o como dicen algo popular, que es tráfuga, que es una persona, que genera mentiras, que engaña, que causa daño, que ha sido una persona, que ha hecho traición, que lleva una doble vida, que vende una idea, pero tiene por detrás, otra historia, que miente, es una persona, que a pesar, que pueda proyectar, muy buenas cosas, su vida está manchada, todo lo que haga, en ese centro de expresión, en ese acopio, todo va a estar podrido, lo hemos hablado, muchísimas veces, si el alma de la bruja, el alma del mago, tiene una cantidad, de cosas negativas, toda su magia, va a ser negativa, porque su intención, va a llevar el poder, a la oscuridad, y son personas, que decaen, son personas, que sufren, son personas amargadas, que nunca progresan, nunca prosperan, porque siempre van a tener, esa sombra en su vida, y en esto hay que recalcárselo, siempre a todo el mundo, si usted quiere, trabajar en el mundo, de la magia, y quiere crear, un universo mágico, primero, purifíquese interiormente, y tenga cuidado, porque si mucha gente, conoce su historia, entonces mucha gente, va a ver, que usted dice cosas, pero la gente sabe, ah, pero es que la historia, es esta, y van a hablar, van a murmurar, detrás de usted, usted no lo va a saber, pero van a murmurar, detrás de usted, y esa energía, que murmura, que critica, si es lo que le pasa, a los políticos, cuando otra gente, le tiene guardados secretos, viven con miedo, con terror, a qué horas me van a descubrir, tenga cuidado con eso, por favor, y con este tema, de la energía, ¿cómo me purifico, primero que todo, voy a ser honesto, conmigo mismo, no puedo ser honesto, con los demás, no puedo ser sincero, con los demás, primero, me voy a purificar, lo segundo, que voy a hacer, es ponerme en armonía, con lo que me rodea, tengo cosas, que no son mías, que no me pertenecen, que abusivamente, me quedé con ellas, suponiendo, que me pertenecían, entonces, yo voy a llamar, a sus propietarios, les voy a decir, venga mire, les voy a devolver esto, de pronto me dicen, no tranquilo, no hay problema, quédese con eso, ah bueno, ya me quité, tengo una carga emocional, es que hice esto, en contra de personas, que no debía hacerlo, entonces voy a buscar, cómo aliviar ese problema, cómo resarcir ese problema, mire, le ofrezco disculpas, cometí un error, quisiera poder, pues, rectificar lo que hice, ah pues si uno puede, que se sienta humillado, pero no está humillando, se está arreglando las cosas, se está limpiando, está quitando correas, está quitando anclas, se está quitando lazos, y la otra persona, mire, lo que pasa es que ustedes, si yo reconozco, y estoy aprendiendo en la vida, la embarré, me equivoqué, bueno, se concilió, otro problema del cual, ay, descansé, me quité eso, y así sigo, con todo, tengo deudas, voy a llamar a la gente, mire, no tengo con qué pagarle, pero le puedo entregar mi reloj, le puedo entregar el celular, le puedo entregar el carro, le puedo entregar lo que sea, venga, le pago, ah, descansé, sigo limpiándome, sigo limpiándome, la embarré con una persona, con una novia, con un novio, yo le mentí, le engañé, le hice, venga, yo arreglo ese problema, le pido disculpas, abusé de ti, se me fue la mano, no sé qué, quiero reivindicarme, qué puedo hacer por ti, y lo más increíble es cuando uno empieza a mirar, a ver a quién más le debo, con quién más tengo problemas, fulana ya, sultano ya, perencejo ya, ufff, me quité 20 cargas de encima, empieza como, ah, la energía ya no tiene manchas, las ventanas del faro se empiezan a abrir, y uno empieza a irradiar luz, porque si es que funciona la magia, y si usted cometió errores, no son errores, cuando tiene experiencias, el asunto es, culmine la experiencia bien hecha, pero esta es una persona amargada, de mal genio, aburrida, si es una persona que lleva una mala vida, pero proyecta otra cosa, pues no, va a seguir engañándose usted mismo, y nunca le va a funcionar, téngalo por seguro, entonces, ¿qué pasa? uno debe tener una profesión, la que sea, me voy a dedicar a la modistería, me voy a dedicar a la belleza, me voy a dedicar a la panadería, me voy a dedicar a lo que sea, y paralelamente voy haciendo las cosas mágicas, que si la magia me va a dar plata, muchísima, si usted hace las cosas bien, como un arbolito, como una semilla, usted siembra una semilla, es la que crezca, después le dará mucho fruto, y le seguirá dando fruto toda la vida, pero si quiere enriquecerse, en el primer año, la intención primaria, no va a ser magia, la intención primaria va a ser como consigo plata, y eso abunda muchísimo, y usted lo puede apreciar, puede ver, puede sentir en la vibración de las personas, por eso muchas personas aparecen, y hablan de todo el mundo, de todas las cosas mágicas, y dicen una cantidad de vainas, y no sé qué, y duran un mes, dos meses, tres meses, un año, año y medio, después, se apagan, como estrellas fugaces, porque así es, esto es una rama, una plantita, que hay que dejarla, que crezca desde abajo, o soy un centro de exparición, como el sol, como la luna, como la tierra, como el agua, y cuando usted empieza a brillar, si se quita toda esa cantidad de sombras, y de penumbra, la gente va llegando, mucha gente tiene carisma, sin necesidad de dedicarse a la magia, mucha gente tiene mucho carisma, el panadero, la señora del salón de belleza, la empresa, el empresario, la empresaria, tiene un gran carisma, y la gente, se va acercando, se va atrayendo a las personas, y la luz empieza a iluminar, es como cuando usted va, en un camino por la noche, en una vereda, en el campo, y no está acostumbrado a caminar en la noche, y aprender a ver en la noche, entonces siente miedo, y ve las luciérnagas, lucecitas, y escucha los ruidos, y siente pánico, pero de pronto ve allá a lo lejos, una lucecita amarilla, hay una casa, hacia donde va usted, hacia la luz, por débil que sea, en una noche muy oscura, perdido en el campo, usted va a ir a buscar la luz, por débil que sea, por pequeñita que sea, hacia allá va a caminar, buscando qué, seguridad, buscando qué, norte, buscando qué, dirección, para salir donde está perdido, entonces allá le va a encontrar la señora, el señor, venga aquel, se tome ese algo, mañana madruga, mire el camino es por aquí, por este ladito, y ahí a la piedra, he parado, camine más, allá va a ver el río, va a ver el puente, y ahí llega el pueblo, ya empezó a tener, una guía, un faro para su vida, ya empezó a cambiar, la polaridad, de donde estaba tan mal, en la oscuridad, ya empezó, por una luz muy frágil, así debe ser cada persona, como esa lucecita frágil, y después con el tiempo conviértase en un sol gigantesco, pero eso se lo da a usted, las personas, esa fuerza que ilumine, se lo va dando la gente que le rodea, y usted con sus actos, esa es la magia, la magia no es solamente, saber preparar un poco de baños, todo el mundo hace baños, todo el mundo puede hacer baños, consiga siete plantas dulces, siete plantas amargas, caliéntelas, coloque un tenedor a la tapa, coloque dos cucharas cruzadas, coloque un limón partido, no cortado, coloque dos clavos, una canela, dentro del limón, métalo allí, póngalo a calentar, nunca a hervir, porque corta el poder, luego coja, haga el rezo, criatura del agua, yo te conjuro, para que limpies mi hogar, mi casa y mi vida, para que limpies este lugar, de toda maldad, bruja, fantasma, espectro, y espíritu de maldad, que hayan llegado, yo, te dejo limpio, y lleno de poder, te conjuro, y después baja la olla, coge el trapito, y la misma vaina, oh criatura de tierra y de aire, yo te conjuro, y te libero, de todas las malas energías, para que limpies este hogar, etcétera, eso es muy fácil de hacer, y se pueden hacer, y ahí están los libros, de oraciones y todo eso, no, aquí el contenido, es de la magia, de lo que hay detrás, de la magia, lo que hay detrás, del conjuro, del poder del verbo, cuando usted vuelve a actuar, va a recordar mis palabras, y va a recordar esta clase, usted es un centro, de expresión, de la energía, que forma el universo, entonces le va a dar más poder, a su conjuro, le va a dar más poder, a su hechizo, le va a dar más poder, al tabaco, a la vela, al agua, que va a utilizar, en un ritual mágico, y así funciona, no, bueno, si, todavía por ahí, hay unos geles, unos esmaltes de gel, que tienen mucha suerte, pregunte en Wicca, hay poderes mágicos, que van en cosas muy sencillas, entonces aquí lo que hacemos, es mirar hacia dentro del alma, meternos dentro del alma, de la bruja, dentro del alma del mago, yo sé que mucha gente, lo único que quiere, es que uno les dé, todos los rituales del mundo, todos, absolutamente todos, pero que pasa, que eso es, para las personas, que no les llama la atención, ser magos, ni brujas, pero este curso es, en la gran mayoría, para quienes sienten, ese llamado, para ser magos, para ser brujas, para actuar, o ser aprendiz de magia, que no se quieren, contentar, solo con, hacer rituales, sino que quieren, ir más lejos, quieren aprender, quieren descubrir, quieren saber, cómo funciona la magia, pues bien, a partir de este momento, ya pueden ingresar, a cualquiera de nuestras páginas, o Fuco Store, o Wicca, Escuela de la Magia, pague dos, lleve tres, y de regalo, el aceite, de, oro, fortuna, y atracción, aurum, y estamos, en, goodbye, autumn, autumn, creo que se dice así, en inglés, goodbye, y otoño, adiós otoño, llegó a aurum, el poder, de la atracción, eso es gratis, no hay para mucha gente, los invito, como en todo, los invito, a nuestras páginas, en Wicca, y de igual forma, muchísimas gracias a la gente, que le colabora, a los creadores, de Radio Cronos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, a muchas personas, que de pronto encuentran, en los programas, alguna cosilla, que les interesa, que les sirve, y que valoran el trabajo, no el mío, sino el de todo el grupo, de Radio Cronos, toda la cantidad de gente, que a esta hora, se trasnocha, en las madrugadas, para poder, que este programa, llegue a todo el mundo, entonces, muchas gracias, a las personas, que le colaboran, a los creadores, de Radio Cronos, usted quiere hacerlo, ahí está en la página, en cualquiera de nuestras páginas, busque la parte, donde dice, donar, y ahí encuentre, lo que usted quiera, y si no quiere, o no puede, no hay ningún lío, como de costumbre, el inexorable, reloj del tiempo, que siempre marcha, hacia atrás, nos dice, que nos vamos, no sin antes decirle, que de verdad, los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchisisisisísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños, si es de noche, deje la cocina arreglada, qué cosa con la gente, de verdad, bien por las personas, que dijeron, si tienes razón, un momentico, yo no me voy a acostar a dormir, dejando esa cocina, hecha una pocilga, porque parece una pocilga, llena de lavaza, qué es la lavaza, los sobrados de comida, qué hay en la cocina, que queda sucia, sobrados de pizza, sobrados de pan, sobrados de sopa, de la comida, del almuerzo, de la cena, platos untados de salsa, ya no es tan exquisito, ver los platos sucios, en la cocina, después de haber preparado, una deliciosa comida, y ya lo que sobra, es sobrado, y a los 10 minutos, eso empieza ya a incomodar, y todo ya amontonado, si no, todavía los platos, encima del comedor, allá en el piso, de la habitación, claro, donde uno haya comido, en un desorden, ay, mañana lo recojo, qué deja de eso, por eso nunca les va bien, en la vida, porque mañana lo hago, y se pueden acostar a dormir, realmente se pueden acostar a dormir, dejando todo ese desorden, eso no va a funcionar, eso es una pésima energía, fuera que por la noche, cuando usted se duerme, las cucarachas, que son tan hermosas, espectaculares, es el insecto más perfecto, de la naturaleza, las antenas, de la cucarachita, captan, a 3 kilómetros y medio, las enzimas, que produce la comida, en descomposición, que está en su cocina, y ellas corren rapidísimo, y en la oscuridad, nadie las ve, y se trepan, se meten por la cañería, se suben, se metieron por debajo de la puerta, se metieron por el tubo del agua, se metieron por la ventana, y llegaron allá, y se deleitan, con los sobrados, y babosean la losa, babosean las cucharas, babosean todo, y entran por encima, los pocillos limpios, y por todas las van poposeando, y como ven, que es una casa sucia, cochina, de mala suerte, un muladar, entonces, aquí vamos a vivir de lo rico, y empiezan a hacer el nido, por allá en un hueco, de día no salen, o sea que usted nunca las va a ver, y cuando usted se levanta, por la mañana, que es arterano, la cocina sucia, pero si hace lo contrario, y se levanta por la mañana, y ve su cocina, que refugia de limpia, se siente bien, y por la noche, cuando se va a dormir, deja su cocina, levanta el señor, venga, lo hacemos entre los dos, acostúmbrese a eso, es que le toca madrugar más, a usted también, es que le toca trabajar, a usted también, es que él se cansa, a usted también, eso es 50-50, no es 75-80-20, ni 90-20, una relación pareja 50-50, incluye hijos y demás, bueno, Mario, nuestro control en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias en esta madrugada, un abrazo para usted, a casi la una de la mañana, allá en Colombia, un abrazo para todo el mundo, y un abrazo para toda la gente linda, nos vemos, chao. 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 Chao.